Y bueno, vamos con una sentencia que acaba de conocerse, ¿vale? La juez de lo mercantil del número 17 de Madrid le acaba de dar la razón a la Superliga, a la razón en definitiva a Florentino, porque efectivamente UEFA y FIFA han venido ocupando o llevando a cabo prácticas de abuso de poder, de dominio de mercado, que son completamente incompatibles con la libertad de mercado de la Unión Europea. Y precisamente por eso es por lo que hemos recibido esta muy buena noticia de la Superliga, porque ya sí que se levanten y se tienen que levantar forzosamente todas las medidas que se hubieran tomado contra la Superliga, que ya visteis como muchos empezaron a echar, lógicamente, y a recoger cable cuando se dieron cuenta de que efectivamente la cosa no iba a más y no daba para más. Y efectivamente Italia fue la antesala de lo que hoy se preveía como una sentencia de celebración. Por cierto que vamos a hablar de esto a largo y tendido en el directo, así que os animo a que estéis por allí. Estaremos con Tomás González Martín, a ver si puedo llamar a alguien más para que esté con nosotros, porque puede ser una charla y debate bastante, bastante interesante. Pero como digo, vamos a leer la sentencia. No entera, lógicamente, sino los puntos más destacados, pero que sepáis que esto es una victoria total, ya sí, de la Superliga, porque la parcial, en cierto modo, fue de la Unión Europea, pero faltaba que esta magistrada se ratificara para cerrar el círculo completamente. Así que ya vía libre total para la Superliga. Ya tiene que haber fechas, tiene que haber equipos, tiene que haber de todos. Y va a ser una competición absolutamente brutal y bestial que todos vamos a ver. Así que, bueno, pues yo me alegro muchísimo de que así sea. Lógicamente era algo, en cierto modo, que estábamos esperando, porque ya una vez que la propia Unión Europea o el Tribunal de Justicia Europeo lo había dado a entender y lo había hecho público, creo que es evidente que esto iba para adelante ya sin ningún tipo de remisión. Y bueno, pues ahora ya lo siguiente que queda, supongo que el Madrid era un comunicado oficial, o que poco a poco se irá sabiendo qué equipos, qué grupos, qué ligas, cómo se va a hacer, cuándo se va a hacer, cuándo va a empezar, qué es lo que más ganas tenemos de todo. Y como digo, el Madrid ha montado una plantilla para la Superliga, no para una liga española, ya os lo digo. Así que Tebas tiene que estar que llora.